Estoy seguro que a la gente le va a encantar saber que aquí está con nosotros Lourdes Gómez. Lourdes, ¿cómo estás? Y sí que hay milagros que lo produce la mente humana de forma inconsciente. Si vemos quién es la primera persona a la que se le aparece Jesús de Nazaret después de la resurrección, es a ella. Los milagros existen, ocurren cada día y he tenido la oportunidad de investigar muchos de ellos. Si esto fuera así, estaríamos hablando de que se pudiera manifestar, se pudiera como planear y hacerlo a voluntad, ¿no? Pero te voy a decir un hecho, un solo hecho que ya calla a todas las personas que se meten con esta reliquia. La visión que se ha dado de muchas mujeres importantísimas en la historia de la iglesia, como es el caso de María Magdalena, ¿no? Solamente hay un objeto muy criticado, muy controvertido, donde este dato aparece bien y aparece la herida aquí. Es la sábana santa de Turín. Es la sábana santa de Turín. ¿Qué onda, Menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Feliz el día de hoy, porque tenemos a una invitada muy especial, por fin, que hace muchísimo tiempo queríamos tener por acá, a distancia, lamentablemente. Lamentablemente, por ahora es a distancia. Pero estoy seguro que a la gente le va a encantar saber que aquí está con nosotros Lourdes Gómez. Lourdes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto saludaros. Encantada de estar por aquí con vosotros y con todo el auditorio. Muchas gracias, Lourdes, por aceptar la invitación. Estamos bien felices de tenerte por fin por acá. La verdad es que sabemos que tienes muchos temas que, pues, aquí en el canal encajan perfecto por toda la temática que hemos estado llevando. Sí, la verdad es que antes de comenzar a grabarte estábamos comentando, pues, el giro más o menos que hemos tenido estos últimos meses. Y es muy interesante porque realmente de muchos de los lugares de los que hablamos, en sí, tú has estado ahí. Sí. O sea, has estado, has hecho una investigación de campo, lo cual nos parece a nosotros admirable y, de verdad, estamos muy, muy orgullosos de que el día de hoy estés aquí, pues, para platicar un rato con nosotros, ¿verdad? No, pues, muchas gracias por vuestras palabras, también por vuestra paciencia, que llevamos bastante tiempo tratando de hacer esta conexión y hasta que por fin se ha dado. No, gracias. Y, bueno, pues, en cuanto a los viajes, para una periodista, una investigadora, es fundamental estar en los lugares donde se producen las noticias. En mi caso, me apasiona el misterio, es la especialización que yo he aplicado a mi licenciatura en periodismo. Y para poder hablar de estos temas, pues, no solo tengo que leer muchos libros, sino también estar en los lugares donde se gestan estos misterios. Claro, sí. Me imagino que esta labor, pues, no es cosa de la noche a la mañana, sino que, pues, es mucha dedicación la que se tiene que llevar y, además de, tanto emprender el viaje como el estudio que tiene detrás toda esta ola de temáticas que se han ido dando a lo largo de los años. Y la verdad que, pues, qué padre que conozcamos a alguien como tú y que, pues, pueda venir a compartir por acá con la audiencia de emisiones. Pues, bueno, los invito a todos los que están llegando por acá a este episodio, pues, que nos sigan, se suscriban a este canal y que, pues, si estás escuchando este audio en Spotify o en cualquier otra plataforma también pueda seguirnos por allá. Y, Lourdes, también me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, tu proyecto, que sé que tienes un proyecto por acá en YouTube. Muchísimas gracias. Bueno, pues, principalmente me pueden seguir en Instagram como arroba insólita familia, en TikTok como Lourdes Gómez M. También tengo Facebook, Lourdes Gómez Martín. Aparezco prácticamente todas las semanas en el canal de mi esposo, Johanan Díaz Vargas, en YouTube. Y, bueno, pues, próximamente tenemos una sorpresa, la segunda temporada de mi podcast, que es Misteriosamente Claro. Uy, buenísimo. No se lo pueden perder. La verdad que me encanta, me encanta tu canal. Se me hace... Bueno, y que felicidades que hace poco ganaste un premio, ¿no? Vi que estabas nominada y terminaste como finalista en unos premios. ¿Me recuerdas cuál es? No me acuerdo muy bien. Sí, se llaman Premios Produ 2024 y soy uno de los cuatro podcast finalistas en la categoría de Mejor Podcast Documental. Así que, pues, estamos muy contentos. ¡Wow! Felicidades, felicidades. Y sí, mira, realmente navegar por tus redes sociales, por las redes sociales de Lourdes es todo un agasajo porque no es nada más la foto, ¿no? Vienen con una... Pues ahora sí que casi, casi una columna enorme de lo que estás ahí haciendo. Y yo por lo menos me topé con algunas de las imágenes más recientes que has tenido que me llaman mucho la atención porque nosotros hemos hablado de reliquias católicas, ¿no? Y por ahí vi que tenías, que habías hecho un viaje para visitar a esta astilla de la cruz de Cristo. No sé, ¿les gustaría empezar con eso? Sí, estaría muy bien que nos puedas platicar un poquito de esto. Bueno, pues, las reliquias es un tema que me apasiona, que he investigado bastante. Tengo un libro que se llama La Iglesia y sus Enigmas, que se publicó con Luciérnaga de la Editorial Planeta en España. Y un capítulo importante de ese libro son las reliquias. Es un tema que me llama mucho la atención porque son objetos que utilizan, sobre todo, pues los católicos del mundo, para acercarse a Dios, a la divinidad, pensando que si uno ruega o reza con los huesos o algún elemento de un personaje que ha tenido una vida ejemplar, santa, tiene más posibilidades de ser escuchado, ¿no? Y así es como surge todo el tema de las reliquias. Que es curioso porque Jesús de Nazaret, que era judío, pues las reliquias en el mundo judaico no existen. Básicamente porque consideran la sangre como algo impuro. De ahí que tengan comidas especiales, como es la alimentación koser, precisamente por esta cuestión. Sin embargo, con el inicio del cristianismo, a partir de Jesús de Nazaret, sobre todo a partir del siglo IV, es cuando empieza a darse todo este asunto de las reliquias. No es un tema único del cristianismo. Existen reliquias, muchas reliquias en el Islam, en el mundo musulmán, también en el budismo. Por ejemplo, hay dientes de Buda. En el caso del Islam, en diciembre estuvimos en Turquía, que es un país que me fascina, en Estambul. Que es su capital y ahí hay un palacio increíble, el palacio Topkapi, donde hay muchas reliquias musulmanas. Entre ellas hay pelos de la barba de Mahoma, cartas originales de Mahoma, zapatos que él usó. Pero sobre todo lo más curioso son un diente, si no recuerdo mal, y pelos de su barba. Y en el caso del catolicismo, las reliquias a las que os referís es una espina de la corona de Cristo que se conserva en la catedral de Toulouse, en Francia, que visité este verano y que tuve la oportunidad de observar. Es una reliquia que se guarda en la cripta de esta catedral y no es la única espina de Cristo que he investigado. También he tenido la oportunidad de estudiar una espina de Cristo que se conserva en Mula, en Murcia, en España. Y en este caso es una espina que durante la guerra civil española corría peligro de ser destruida y se emparedó. Una monja la sacó en su ropa interior cuando el bando contrario las desalojó del convento y pues la emparedó, la escondió dentro de una pared con concreto y una vez que ya pues era seguro que terminó la guerra civil, la recuperaron nuevamente. Hay varias espinas de la corona de Cristo, pero corona como tal se venera la más importante en la catedral de Notre-Dame en París. De hecho, hace pocos años cuando hubo ese incendio tan fuerte en Notre-Dame, uno de los primeros objetos que sacaron fue la corona. Esa imagen dio la vuelta al mundo y bueno, pues es un objeto que llegó a París después de ser vendido por el rey de Constantinopla al reino francés con una procesión multitudinaria y es uno de los objetos más queridos por todos los parisinos. ¿Y qué opinas, Lourdes, acerca de la autenticidad de estos objetos? Porque creo que esto es la mayor discusión que se menciona en relación a todos los objetos que digo, hay hasta cuatro cabezas de San Juan y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay de todo, pero habría que mencionar varios detalles importantes. El primero de ellos es que hubo un tiempo en el que una iglesia no estaba consagrada como espacio de culto si no contaba con una reliquia. Imaginaos la cantidad de iglesias que hay en toda la cristiandad. Esto hizo que aumentara muchísimo el tráfico de reliquias. Luego tenemos en segundo lugar reliquias que son, bueno, pues hasta cierto punto exóticas e impactantes y con muy pocos visos de ser reales. Leche de la Virgen María, el prepucio de Jesús, un suspiro de la Virgen María, alas de ángel. Obviamente este tipo de cosas que se venden en páginas como eBay en internet no son ciertas. Pero luego tenemos tres categorías de reliquias. En primer lugar, las reliquias de primer grado, que son aquellas que son huesos, sangre o elementos de cuerpos de los santos y principalmente objetos relacionados con Jesús de Nazaret, como la sábana santa de Turín o la corona que acabamos de comentar. Las reliquias de segunda categoría son ropas u objetos tocados o vestidos por personas santas. Y la tercera categoría de reliquias son reliquias por contacto. Se forman tocando, por ejemplo, en el caso de la sábana santa, pues aquí tenemos la sábana santa. Yo toco con otra sábana, la sábana santa. Y ya tengo, en este caso, una reliquia por contacto que ha tocado la original y que se supone que se ha empapado de su santidad. Yo he tenido la oportunidad de estudiar muchas copias por contacto de la sábana santa que se conservan en Guadalupe, en España, y de incluso tocarlas. Y tenemos aquí en nuestro estudio una reliquia de segundo grado. Es un trozo de una camisa de Carlo Acutis, que es el santo más joven de la iglesia. De hecho, todavía no se ha celebrado su ceremonia de canonización, tendrá lugar en los próximos meses, pero la iglesia, el papa ya, bueno, pues le ha aprobado un segundo milagro, que es el que va a llevar a este joven italiano Carlo Acutis, llamado ya el patrón de internet o de las redes sociales, pues le van a nombrar santo. Y en una entrevista que tuvimos con uno de los custodios, Johan y yo, de las reliquias de Carlo Acutis en Colombia, nos regaló, bueno, pues desde luego es menos de un milímetro, pero es un trozo de camisa de Carlo Acutis, estaría en la segunda categoría. Entonces tenemos que tener en cuenta las diferentes categorías, los fraudes manifiestos, y que hay muchas reliquias, pues que digo que son de contacto con la original. Ok. Alucinante. Sí, la verdad es que no sabía, de hecho yo que a Carlo Acutis, digo, había escuchado pues todo esto de su cuerpo, ¿no? Como está actualmente prácticamente como muy, muy conservado, aparentemente sin ningún tipo de descomposición o algo, pues que podría ser de algo más natural, ¿no? A cualquier ser humano que fallece, pues le pasa el proceso natural. Y no tenía ni idea que actualmente se tenía a este como, incluso como reliquia santa. Me parece muy interesante. Sí, Carlo Acutis fue un joven que desde muy chiquitito manifestó un interés muy grande por todo lo religioso, y en concreto por la Eucaristía. Sus padres no eran cristianos practicantes, la mamá de hecho tuvo que estudiar un curso de teología para poder contestar las preguntas de su hijo, y siendo muy chiquitito, Carlo pide hacer la comunión. Como todavía le faltaban varios años para, bueno, pues hacerla, le hicieron un interrogatorio por parte de autoridades eclesiásticas, se dieron cuenta que su interés era genuino, era sincero, y Carlo Acutis hizo la comunión antes de tiempo, desde ese día que él hizo la comunión todos los días de su vida. Fue a misa, y bueno, pues él decía desde muy chiquitito frases impactantes como la Eucaristía es nuestra autopista hacia el cielo. Carlo le encantaban las apariciones marianas y los milagros eucarísticos, que son esos milagros que se producen durante las misas, cuando determinadas sagradas formas hostias empiezan a sangrar o les sale como costritas de carne, eso se llaman milagros eucarísticos. Y él estaba tan interesado que viajó con su familia por varias partes del mundo documentando este tipo de milagros y creó una página web sobre estas cuestiones. De ahí que, bueno, pues después él haya considerado el santo patrón de las redes sociales y de internet, porque como cualquier joven interesado pues en este mundo de la internet, él se dedicó a usar las redes sociales en su momento para divulgar este tipo de milagros y acercar a los jóvenes pues todo lo relacionado con la religión católica. Carlo, de repente de un día para otro, con 16 años si no recuerdo mal, se siente muy mal y ya sabe y le dice a su madre cuando entra en el hospital que él no va a salir de allí. En tan solo dos semanas le detectan leucemia y él fallece. Carlos, todo el tema de su santidad comienza en su propio velorio, en el funeral, porque sus padres ven que llegan un montón de personas desconocidas que ellos no ubicaban y que no entendían qué hacían en el funeral de su hijo. Y entonces les empiezan a decir, bueno, pues Carlo me dio dinero para comer, yo vivo en situación de calle, Carlo me fue a dar compañía, yo soy una persona de la tercera edad, Carlo nos daba de comer en tal comedor social. O sea, la gente se dio cuenta, o sea, los papás se dieron cuenta que mientras ellos pensaban que Carlo, como cualquier joven, estaba por ahí con sus amigos, Carlo estaba haciendo todo este tipo de obras sociales. Y ahí empezó su fama de santidad. Para que la iglesia católica te considere santo, hay que dar varios pasos. El primero de ellos es que se te nombre una persona venerable, que se reconozca que tu vida pues ha tenido mucha santidad. Carlo, por todo esto que os he contado, el primer paso fue que fue venerable. En segundo lugar, para que ser un beato, para que se haga una beatificación, la iglesia te tiene que aprobar un milagro que suele ser una curación extraordinaria, una curación médica inexplicable. Y ocurre con un niño, si no recuerdo mal, fue en Brasil, que estaba muy malito y rezó ante una reliquia de Carlo junto con su abuelo y se curó de la enfermedad que él tenía. Así se convirtió en el beato Carlo Acutis después de las consecuentes investigaciones teológicas y científicas por parte de la iglesia. Y recientemente se le ha probado un segundo milagro, una joven de Costa Rica que después de un accidente en bicicleta perdió parte del cerebro, se estaba desahuciada por los médicos. Su madre peregrinó hasta la tumba de Carlo Acutis, rezó y ella despertó y se ha recuperado. Y es ese segundo milagro que hace muy poquito el Papa Francisco ha probado el que va a hacer que Carlo sea canonizado, es decir, que se convierta en santo. En las últimas jornadas mundiales de la juventud, pues una de las personas más aclamadas por los jóvenes católicos fue Carlo Acutis. Se le considera el patrón de internet por esa exposición y esa página web que él creó. Y con el tema del cuerpo es curioso, claro, sus padres, cuando ya Carlo se convierte en beato y venerable, los restos, él quiso ser enterrado en la ciudad de Asís porque tenía mucha vinculación y creía mucho en la figura de San Francisco de Asís. Pero digamos que hay una exhumación para colocar sus restos en un sitio pues donde se le pueda por parte de los jóvenes, de los creyentes, visitar mejor. Y ahí se dan cuenta que su cuerpo estaba íntegro, incorrupto. ¿Eso qué significa? Que no ha seguido los cauces normales de putrefacción que sigue cualquier organismo cuando pierde la vida hasta llegar a la esqueletización, no a ser tan solo un esqueleto. Carlos conserva todos, pues todo su cuerpo, todos sus órganos y lo más impactante de todo que nos contaba el custodio de las reliquias en Colombia es que su corazón no tenía ningún signo de esa enfermedad que se le llevó, que tenía que aparecer y no aparecía. Y los papás decidieron que el corazón estuviera en un relicario aparte para que la gente pudiera rezar. El resto del cuerpo, incorrupto, íntegro, hay que decir que esas imágenes famosas donde aparece Carlo con su rostro en su féretro, no es realmente la cara de Carlo, es una máscara de látex que hay por encima. Carlo conserva la piel, conserva los músculos y todo esto, pero obviamente su rostro no es el mismo. Tiene una máscara de látex que se ajusta al rostro de Carlo que se conserva, ¿ok? Es lo mismo que con Santa Bernadette, la vidente de Lourdes, que toda la gente ve las imágenes y dice es que es un cuerpo incorrupto perfecto. Sí lo es, se conserva muy bien, pero tiene una fina capa de cera por encima. A mí me han criticado mucho porque recientemente mostré imágenes del cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús y dicen, pero eso es que parece una momia, o sea, no está su cara bien, ningún cuerpo incorrupto está como si acabase de fallecer, se le coloca una máscara por encima, pero eso no es que nos mientan. Incorruptible significa íntegro, que tiene sus órganos, no han entrado en putrefacción, su piel, sus músculos, pero obviamente, bueno, pues con un proceso de muerte que no permite que esté como si acabara de fallecer, ¿no? Oye, Lourdes, y a ti de primera mano te ha tocado comprobar, a lo mejor, por parte de documentos o algo por el estilo, que realmente esos estudios que se le hacen a este tipo de cuerpos o a ese tipo de milagros, digamos que sí sean de algo inexplicable, o sea, que la ciencia no puede explicarlo realmente. Por supuesto, los milagros ocurren. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que han tenido milagros aprobados por la Iglesia Católica, de estudiar la documentación, y efectivamente son varios filtros los que hay que pasar para que el milagro sea aprobado. En primer lugar, un filtro a nivel de parroquia, contiene interrogatorios, análisis, informes médicos y demás. Posteriormente, a nivel del obispado, otra vez análisis, médicos, tanto creyentes como ateos, científicos de todo tipo de ámbitos y teólogos. Y si eso está todo correcto, se eleva al dicasterio para las causas de los santos, que es el organismo vaticano, que se encarga de realizar el último paso nuevamente con tribunal médico, científico y teológico, que estudie toda la documentación disponible. Y si dan un veredicto positivo, finalmente el informe se eleva al Papa, que es quien tiene la última palabra sobre estos hechos. La época más polémica fue durante el pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo aprobó a muchos santos a diestro y siniestro. Muchísimos, sí. Por eso también se sacó documentos por parte de la iglesia diciendo que el proceso tenía que ser más riguroso. Y a la fecha hay una tendencia a que efectivamente sea más riguroso. Como digo, yo he estudiado dos eventos de este tipo, he entrevistado a las personas a las que se les ha obrado el milagro. Y el milagro no puede ser cualquier cosa, tiene que ser súbito, permanente e irreversible. Por poneros el milagro de la hermana Celina, una monja que tenía un cáncer en la boca. El cáncer ya le había producido un agujero de este tamaño en el paladar. Eso no se puede cerrar, o sea, eso es imposible. A nivel médico, desde luego no soy científica, no sé ahora explicarte al 100% cómo era. Pero el caso es que después de una oración que se elevó al fundador de la congregación de la hermana Celina, lo que ella tenía en la boca se cerró. Se cerró de forma inexplicable, se recuperó y repito, tiene que ser una curación súbita donde no hayan intervenido medicamentos de ningún tipo, permanente e irreversible. Por supuesto que no se ha mejorado un poquito, luego vuelve a empeorar, se le vuelve a reproducir la enfermedad. No, tiene que ser algo que realmente sea inexplicable desde el punto de vista científico. Claro, sí, me imagino que debe haber todo un proceso previo, pero sí recuerdo muchísimo justo esta etapa de Juan Pablo II en la que parecía incluso hasta chiste beatificar. Sí, es que creo que beatificó más de 200 personas, ¿no? No recuerdo la cifra exacta, pero sí que tuvieron que sacar normas nuevas para que no hubiera tantas aprobaciones de este tipo. Sí, incluso creo que hasta, bueno, de cierta forma su propia beatificación ha sido cuestionada en ese sentido, porque, digo, de tener estos antecedentes y luego, pues, que la misma iglesia posterior llevara a Juan Pablo a unos meses prácticamente a su santificación, pues, no parece coincidencia. Pues, puedo decir en cuanto a este Papa, que ya en vida no ocurre con todos los Papas, tuvo mucha fama de santidad, yo he tenido acceso a testimonios increíbles sobre Juan Pablo II. Por ejemplo, me impactó mucho el testimonio de una periodista española que se llama Paloma Gómez Borrero, que estuvo durante mucho tiempo como enviada especial en el Vaticano, y Paloma, pues, viajaba en todos los viajes oficiales del Papa Juan Pablo II como corresponsal de varios medios españoles. Yo he asistido a conferencias de Paloma porque también le gusta mucho el tema del misterio, y una vez contó una anécdota impactante que a mí me emocionó demasiado. Contaba Paloma que durante un viaje a Israel estaban visitando un museo que hay dedicado al holocausto, y estaba el Papa Juan Pablo II y todos los periodistas que le acompañaban en ese viaje oficial visitando el museo del holocausto, y, pues, veían que allí había una señora súper, súper, súper anciana que intentaba acercarse al Papa y que quería hablar con él, y finalmente el Papa, pues, le prestó atención y se acercó a esta anciana y estuvieron mucho tiempo conversando. Y los periodistas se preguntaban, ¿quién será esa mujer? ¿Por qué el Papa le está dedicando tanto tiempo? O sea, no estamos escuchando nada, ¿qué está pasando? Ni una vez que Juan Pablo II ya, pues, termina de hablar con esta anciana, prosigue su camino y cuenta Paloma que todos los periodistas se acercan a esta señora y le dicen, ¿quién es usted? ¿y por qué el Papa ha estado tanto tiempo hablando con usted? O sea, ¿cuál es su historia? Y esta señora cuenta que se llama Edith, que era una superviviente de los campos de conservación, de los campos de exterminio, y que ella, pues, fue de las pocas supervivientes de esos campos, ¿no? Dice que cuando los aliados entran y los liberan, como habían matado a toda la familia de Edith, solamente había sobrevivido ella, dice que ella se tumbó sobre una acera en la calle esperando morir, que ella no deseaba seguir adelante porque no quedaba nadie más de su familia, y que, bueno, pues, hubo una persona que se acercó a ella, que la levantó, que le dio agua y que le dijo, tienes que seguir, y que esa persona era él, por entonces, Papa Juan Pablo II, y que venía a decirle que, pues, que era ella, que sí se acordaba, que le levantó del suelo, y que quería darle las gracias porque tenía esposo, tenía hijos, tenía nietos y bisnietos, gracias a que él la levantó de la acera aquel día y habló con ella. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué increíble, qué increíble! Qué valiosísima esta información porque hemos estado haciendo últimamente algunos capítulos un poco polémicos sobre todo del manejo y de las corrupciones que han habido de parte tanto del Vaticano y bueno, sin mencionar también el papado de Juan Pablo II que estuvo un poco manchado también de todas estas cosas extrañas. El concilio de Nicea y todo esto nos llama la atención ahora que nos mencionas esto porque como que si nos ha llegado a criticar a nosotros de atacar directamente a la iglesia sin embargo nosotros no nos hemos no nos hemos puesto a criticar de ese lado de la creencia o de los milagros como tal. De hecho tenemos un capítulo nosotros de los milagros en donde claro que lo que lo dejamos claro oigan los milagros existen y pasan no nosotros lo asociamos directamente con con esto que es el misterio pues y me gustaría preguntarte Lourdes digo al final de cuentas al investigar estas cosas y llegar al final de todo es siempre resolverlo con no tiene explicación. Sin embargo tú que has tenido tantos tantos años investigando estas cosas realmente cuál crees tú que sea la explicación de esto porque estos cuerpos incorruptibles porque estos milagros que es lo que los ocasiona pues no. No tenemos una explicación el misterio es eso algo para lo que no tenemos explicación desde el punto de vista de la ciencia actual los milagros existen ocurren cada día y he tenido la oportunidad de investigar muchos de ellos. Lo único que puedo decir es que hay milagros donde no tengo una explicación y por ejemplo en el caso de los cuerpos incorruptos podría venir de Dios o de esa fuerza mayor no lo sé y sí que hay milagros que lo produce la mente humana de forma inconsciente unas capacidades para psicológicas que tendríamos en nuestro cerebro que no somos conscientes de ellos y que hay gente que las tienen más desarrolladas que otras entre otras cosas por pues ser un creyente fervoroso practicar mucho la oración el ayuno místico la meditación y son capaces de obrar milagros. Pongo un ejemplo muy claro los estigmatizados son personas que en determinados días sobre todo semana santa o días viernes en su cuerpo aparecen los signos de la pasión de Cristo principalmente en las palmas de las manos incluso en la frente no son personas que tienen estas heridas sangrantes supurantes que no se cierran y que aparecen de forma inexplicable la ciencia después de investigar varios casos de este tipo ya ha llegado a la conclusión de que es un fenómeno psicosomático eso que significa que nuestra mente es capaz de provocarlo estamos tan metidos en ese episodio personas que tienen un desarrollo del psiquismo considerable porque su día es un psiquismo considerable porque su día es meditar orar ayunar y que tienen las condiciones dadas para sin darse cuenta de forma inconsciente hacer esto de forma psicosomática que su mente lo haga en su cuerpo y porque estoy convencida de que su mente y no no es algo que venga de Dios porque el estigma aparece según la visión que ellos tienen la visión que ellos tienen de la crucifixión el estigma normalmente aparece en las palmas de las manos en esta zona hoy día sabemos a nivel científico arqueológico arqueológico e histórico que durante la crucifixión el clavo se clavó aquí porque porque si se hubiera clavado aquí la mano se desgarraba no aguanta el peso se clava aquí y por eso sabemos que no está reproduciendo algo real que no está reproduciendo algo real externo a ellos si fuera real conforme a lo que ocurrió y viene de Dios el estigma aparecería aquí pero ellos tienen la imagen de la crucifixión en el arte la mayoría de cristos del mundo de imágenes religiosas de cuadros sobre la crucifixión el clavo está aquí puesto en la palma de la mano y eso es lo que ellos reproducen se reproduce la herida aquí solamente hay un objeto muy criticado muy controvertido donde este dato aparece bien y aparece la herida aquí es la sábana santa de Turín ok unas las pruebas polémico polémico de una falsificación vale desde mi punto de vista es muy interesante creo que es yo creo que la reliquia diría yo más interesante dentro de de este este tipo este tema del estudio porque digo se ha hecho todo tipo de pruebas y se han determinado como que ciertas cosas que no coinciden con otras como lo de la prueba del carbono 14 como que según tengo entendido no coincide con las fechas de Cristo bueno es que la prueba del carbono 14 sabemos a la fecha que no tiene ningún sentido realizarla en un objeto como la sábana santa de Turín ok el carbono 14 es un método riguroso de datación si es un objeto que ha permanecido inalterado durante toda su historia es decir enterrado y protegido en ese sentido donde no haya una contaminación el carbono 14 de ninguna manera va a servir para un objeto que ha sido tan besado tocado manoseado sometido a incendios y a viajes todo eso altera la datación y hace que se invalide el proceso a eso súmale que muy posiblemente el trozo de tela de la sábana santa que se usó para hacer esto estos estudios bueno pues fue quizá un añadido que pusieron unas monjas después de uno de los incendios esas famosas marcas triangulares que tiene la sábana santa son añadidos quemazones donde ponen añadidos unas monjas después de un incendio que sufre la sábana santa y también sabemos que hay añadidos de tela en los bordes que muy posiblemente es la parte de donde se saca la muestra que se mandó a los tres laboratorios y que es desde donde en cada momento en la historia se ha agarrado con nuestros dedos con la propia grasa de los dedos la reliquia para transportarla de un lado a otro entonces a la fecha los investigadores que hablamos de la sábana santa por lo menos yo tenemos claro que esta prueba pues no tiene ningún sentido hacerla en un objeto como la sábana santa de turín y creo que en la mayoría de los casos que se bueno se llega a utilizar este este bueno esta esta datación del carbono 14 pero en la mayoría no ni siquiera es algo concluyente pues digo hay muchos artefactos que hasta dicen ser de una época muy antigua y al final de cuentas al hacer esto no determina nada no no termina de desmentir o verificar un hecho no pero en el caso esta de la sábana creo que más que nada lo que ha confundido la información y bien como tú lo dices pues tal vez es esto mismo que se le ha buscado estudiar bastante no y ha sido muy manipulado les gusta resaltar esa parte pero no resaltan no resaltan pruebas incontestables de la sábana santa como que a nivel forense contenga sangre de una persona antes de morir después de morir suero contiene muchos elementos contiene sangre datable del grupo a b y lo más importante que cuando se hizo en los años 70 por parte del equipo estar donde participaron científicos de la nasa el estudio más importante que se ha hecho a la sábana santa de turín se dan cuenta de que la imagen el hombre que aparece en ese lienzo no es una pintura sino algo tridimensional que ha ido alzando por así decirlo pues la sábana y moldeando una figura no es una quemazón es una imagen tridimensional y a la fecha no han podido explicar cómo se forma una imagen tridimensional de ese tipo desde luego para los creyentes se trata de una imagen formada al momento en la resurrección de jesús no podemos afirmar esto desde el punto de vista de la ciencia pero sí podemos decir que a la fecha no han conseguido explicar la tridimensionalidad de ese hombre de la síndone ok ok fíjate que esto me lleva ahora otra duda que es es pues ahora sí que el manto de la virgen de guadalupe también este que podemos ver en la basílica y que también envuelve un montón de misterios como sus ojos sus este elementos gráficos que son como este constelaciones que tienes este que que decir acerca de esta pues de esta pintura o o de esta manto que traía es una reliquia completamente real y he tenido la oportunidad de investigar la de cerca de dedicarle gran parte de mi libro la iglesia y sus enigmas de poder trabajar y conocer mucho a pues el científico que la fecha más ha hecho por los misterios matemáticos de la tilma como es el investigador Fernando Gedayanes y he tenido la oportunidad de dar charlas en el instituto superior de estudios guadalupanos de la basílica de la ciudad de méxico incluso he podido estar a solas de noche en el camarín tocando el cristal de la virgen de guadalupe solamente mira tú has hablado de los ojos que es un misterio real has hablado de las constelaciones ahorita si quieres te comento podemos hablar de las flores del manto pero te voy a decir un hecho un solo hecho que ya calla a todas las personas que se meten con esta reliquia la tela la tela el hallate de juan diego donde aparece la imagen de la virgen de guadalupe que se venera a la fecha en la ciudad de méxico está hecha con fibra de maguey sabemos a nivel científico que esta ropa que era hecha para los pobres esa cifra esa fibra puede durar como mucho 20 años a los 20 años ese elemento ese tejido se desintegra que me respondan los antiaparicionistas como es posible que tantos siglos después y después de haber estado más de 100 años expuesta a la veneración sin ningún tipo de cristal de protección y siendo tocada por muchos fieles que me expliquen cómo se conserva la tilma de juan diego eso no lo pueden explicar a la fecha porque a los 20 años ese tipo de tela se destruye y ahora continuemos los ojos nuestros ojos aunque yo ahora mismo se esté viendo en la pantalla desde luego la perspectiva de mi ojo derecho es diferente de la de mi ojo izquierdo están viendo lo mismo juntos componen esa figura pero este con una perspectiva y este con otra los ojos de los ojos de la virgen de guadalupe que es un misterio que revela el investigador jose hasta tosman hace varias décadas y que retoma fernando gedallanes en la investigación actual si observamos la perspectiva de las figuras que aparecen en este ojo de la virgen con este ojo encontramos una correlación matemática superior al 90% es decir no son manchas y no es casualidad las estrellas del original tienen exactamente la misma posición de las estrellas que se veían desde la ciudad de méxico la noche del 12 de diciembre de 1531 con una correlación matemática superior al 95% en la zona correspondiente a la cabeza son las que no se ven desde luego porque vemos las del manto pero si avanzáramos con ese cielo de la ciudad de méxico la noche del 12 de diciembre de 1531 justo donde está la cabeza de la virgen estaría la constelación de virgo si no recuerdo mal era virgo creo que sí bueno esto para las personas que nos estén viendo y que quieran saber puntual información en los libros de fernando ojeda llanes o en su página web vale para checarlo lo vamos a revisar si mira yo estoy alucinando yo estoy alucinando increíble todo esto es real y luego tenemos la las estrellas del manto tienen también con una correlación matemática increíble la posición de los principales cerros de la orografía mexicana y la última investigación que ha salido por parte de un médico un doctor un libro que se ha publicado recientemente donde a nivel médico analizan que la imagen de la imagen de la virgen de guadalupe por morfología de la zona de la panza de la zona del vientre es una imagen de una mujer embarazada y además por el tamaño y los parámetros médicos que se observan pues una mujer en avanzado estado de gestación recordamos que la virgen se aparece el 12 de diciembre y los católicos cristianos del mundo celebran la navidad el 25 de diciembre no estoy diciendo que Jesús naciera el 25 de diciembre eso es otra polémica de la que podríamos hablar largo entendido solo digo que es curioso que a nivel médico haya dos doctores como el doctor David Ojeda que ha publicado un libro sobre este embarazo de la guadalupana y que sea una mujer a punto de dar a luz que curioso esto obviamente se conecta muchísimo con el tema de las apariciones marianas esto se debió a realmente una de estas apariciones yo sé que has hablado bastante de este fenómeno que ocurre que en lo personal digo parece totalmente a muchos relatos incluso relacionados a entidades extraterrestres cosas increíbles dentro del ámbito del misterio que directamente cuando es alguien que ve estos fenómenos los asocia pues con estas apariciones marianas no sé si se trata de lo mismo que es lo que has visto tú en relación a todo esto bueno pues las apariciones marianas es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de hecho la primera aparición mariana la de la virgen del pilar en zaragoza españa se produce todavía en vida de la virgen en el año 40 después de cristo que justamente sería una bilocación el fenómeno paranormal de la capacidad de estar en dos lugares a la vez como el padre pio sí o como por ejemplo sor María Jesús de ágreda en el caso de la dama azul que sin salir de su convento en soria españa en el siglo XVII fue vista evangelizando en determinadas zonas de nuevo México pues la primera aparición de la historia el pilar fue una bilocación y posteriormente pues a lo largo de toda la historia se han aparecido señoras luminosas resplandecientes que se han identificado como la virgen en algunos casos por identificación por parte del testigo en otros casos porque la propia entidad se presenta como la virgen normalmente son aparición normalmente son apariciones que surgen en lugares de un entorno natural con presencia de agua con presencia de árboles con una energía telúrica muy potente apariciones donde siempre hay un mensaje una advertencia una ayuda hacia la humanidad y sobre todo un elemento clave es que siempre se pide un lugar de culto en ese espacio en el que se aparece esto es interesante porque justo en los lugares en muchos lugares donde se han dado apariciones marianas es porque había tallas de la virgen escondidas y en otros casos no pero es súper importante el lugar pues de repente se aparece la virgen en un determinado cerro y deciden construirlo en el pueblo el lugar de culto y la virgen por la noche la imagen se traslada al lugar donde se apareció esto es una constante en diferentes apariciones marianas del mundo y nos indica que el lugar donde se aparece es vital porque mucha gente me dice porque no la conclusión a la que yo he llegado es que en estos entornos naturales con presencia de fuerzas naturales con presencia de fuerzas telúricas cuando las personas nos juntamos ahora estamos generando una energía pues una una energía potente que sirve para algo no sé para qué porque es un misterio no pero hay una relación entre lo que nosotros generamos al rezar y cómo se activa esa energía en un lugar telúrico que es donde se aparece siempre la aparición mariana si esto está tan bueno ahorita mencionas varios elementos que se tienen que coordinar para que aparezca esta aparición mariana valga la redundancia si esto fuera así estaríamos hablando de que se pudiera manifestar se pudiera como planear y hacerlo a voluntad no no para nada creo que no es algo externo totalmente no sé por qué se producen o no se producen pero normalmente lo hacen con un mensaje de advertencia no de se acaba el tiempo y es necesario que cambiéis y sobre todo muy curioso en las últimas apariciones marianas del siglo XX para pues dignificar o reivindicar el rezo del rosario el rosario que no es otra cosa que una mantralización no es un mantra un sonido por repetición que a través de esa reverberación pues de producirse una y otra vez pues sirve quizá a esa energía a esas fuerzas del bien en el mundo no lo sé pero no creo que se pueda reproducir es algo totalmente externo al testigo y que además muchas veces se les escapa porque normalmente se aparece a personas indoctas incultas que no tienen un conocimiento profundo de las sagradas escrituras ni de la vida de la Virgen María como para reproducir o inventarse esa información otra cosa es la manipulación posterior que sufren muchos videntes no que sobre todo si son de corta edad entran pues al servicio religioso normalmente las chicas se convierten en monjas y ahí ya hay un redireccionamiento de la experiencia mariana por parte de la iglesia para acomodarlo a la teología católica y quitar los elementos que puedan ser más polémicos que interesante porque justo esa era otra duda porque en estos casos la verdad es que es muy complicado digo a excepción del manto de la Virgen de Guadalupe y que evidencia puedes dar tú como testigo de este tipo de milagros para que sean confirmados por el Vaticano digo sé que hay un protocolo nuevo que acaban de implementar pero no estoy muy seguro si esto realmente dé para una respuesta pues medianamente tangible de esto la iglesia no se manifiesta en cuanto a las apariciones marianas es un tema que toman la palabra la postura es prudencia para empezar quiero recordar y destacar que la Virgen María no está considerada una diosa por parte de la iglesia es la madre de Dios nunca se le ha dado importancia tan solo surge la importancia de la iglesia católica cuando se dan cuenta de que tienen que extinguir determinados cultos paganos hacia diosas madre en el caso pues por ejemplo de Egipto Isis en el caso de aquí de América la Pachamama o Tonantzin cuando ven que no se puede acabar con estos cultos es cuando se resurge por parte de la iglesia el interés en hablar de la Virgen María entonces ha sido un uso muy partidista por parte de la iglesia para que os hagáis una idea el dogma de la Inmaculada Concepción solamente lo pone la iglesia a partir de 1854 en tiempos súper recientes o sea que la imagen de la Virgen María no ha tenido un interés como tal y ahora tenemos todas estas apariciones marianas ¿qué hace el Vaticano con ellas? prudencia tolera ciertos cultos importantes como pues no sé Virgen de Guadalupe Virgen de Coromoto ejemplos de este tipo la palabra es prudencia y tolerancia hacia ellos pero nunca nunca los papas visitan estos lugares rezan ante ellos pero nunca hay como tal un documento en la iglesia católica que diga efectivamente la Virgen María se apareció tal día en tal sitio para dar un mensaje y esto lo han quedado muy claro en ese documento que sacaron hace unos meses donde dijeron que su postura ante los hechos sobrenaturales especialmente ante los videntes marianos era de que sólo se pronunciarían en caso negativo investigarían y si descubren el fraude lo dirían pero si no encuentran nada malo nunca dirían si la Virgen se ha aparecido simplemente se callarían y tolerarían que nunca van a decir sí y os digo la última polémica acaban de publicar un documento donde autorizan el culto en Međugorje en Bosnia y Herzegovina que es una de las apariciones marianas más importantes del siglo XX en 1981 donde llegan millones de fieles a nivel mundial y lo que han dicho en el documento es autorizamos de forma legal el culto en Međugorje reconocemos que hay millones de peregrinos católicos han encontrado la conversión y la fe pero no nos vamos a pronunciar sobre el tema de la aparición mariana eso es una experiencia personal de cada fiel y cada uno sabrá ha causado una gran decepción porque la gente esperaba que el Vaticano se mojara y dijera autorizo el culto es decir limosnas etcétera para la iglesia pero reconoce entonces también que ahí se ha aparecido la Virgen y que hay seis jóvenes videntes marianos que lo han visto y no no lo han reconocido autorizan pero no dicen nada del hecho sobrenatural entonces es un poco hipócrita de hecho es lo que te iba a preguntar que si qué postura tenías tú con respecto a esto pues no que el Vaticano no no preste atención a estas apariciones marianas que pues muchas veces si están sumergidas de historias muy 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 este complicadas complejas que sería muy complicado pues también a su vez este inventarlas pues mi postura es de respeto o sea yo respeto pero como periodista desde el punto de vista de mi investigación si tú no encuentras algo negativo en contra de esa experiencia pues di que pues no has encontrado nada negativo y que muy posiblemente sea una manifestación real si es que no quieres decir efectivamente la Virgen se ha aparecido pero me parece una postura un tanto hipócrita y sobre todo lo que más podría yo adolecer como mujer es que repito los reconocimientos con la Virgen María lleguen tan tarde que las mujeres en el seno de la iglesia católica no tengan la relevancia que tendrían que tener y en tercer lugar la visión que se ha dado de muchas mujeres importantísimas en la historia de la iglesia como es el caso de María Magdalena ¿no? recordemos ya no me voy a ir a los evangelios apócrifos donde claramente se dice que es la discípula aventajada de Jesús la discípula que más entendió el mensaje más que Pedro y más que el resto si me quedo tan solo en la Biblia en los cuatro evangelios canónicos autorizados y reconocidos por la iglesia si vemos quién es la primera persona a la que se le aparece Jesús de Nazaret después de la resurrección es a ella no a su madre no al discípulo amado Juan no a Pedro es a María Magdalena y no se le ha dado la importancia requerida se le ha tachado de mujer adúltera de pecadora de rechadera cuando estamos hablando de un personaje capital en la historia de Jesús entonces pues como mujer y como madre todo esto la verdad no estoy de acuerdo y me causa rechazo ¿de dónde crees que surja todo esto? este rechazo digo he visto en algunos bueno en algunos escritos en algunas cosas que hacen referencia a una por ejemplo a una virgen a una María con ciertos digamos que no quisiera decir como la palabra poderes como tal pero sí como habilidades curativas hacia las personas o un cierto una cierta digamos que sensibilidad tal vez por algo parapsicológico no está muy claro en esa cuestión pero he escuchado que este tipo de cosas han sido las que han las que han hecho que la iglesia oculte más de la historia de estas mujeres o que las disfrace con otro tipo de palabras simplemente es por el hecho de ser mujeres por estar en una sociedad patriarcal como la que vivimos desde hace siglos es muy fácil como hacemos siempre atacar a la iglesia católica por esto pero es un problema mundial nos vamos a otras religiones y es exactamente lo mismo en el islam la mujer no tiene ninguna referencia a la fecha en Afganistán las mujeres no tienen ningún derecho incluso no tienen derecho a hablar en público a que su voz sea escuchada eso es pues un delito gravísimo tenemos la religión ortodoxa donde he tenido la oportunidad de hacer reportajes si la mujer está menstruando no se le permite entrar al interior de la iglesia porque está impura yo como periodista para hacer esos reportajes de la historia de la iglesia ortodoxa cuando trabajaba como presentadora de televisión en España iba a entrar a la sacristía durante la grabación y me prohibió el paso el sacerdote yo como mujer no podía entrar en la sacristía solo entró en cámara tenemos que en Nepal las mujeres cuando tienen el periodo se las echa fuera de casa porque son una vergüenza para el hogar durante esos días se tienen que ir entonces no es un tema de la iglesia católica es un tema mundial de rechazo a nuestra feminidad y a todo lo que representamos ¿de dónde viene ese miedo? ¿de dónde crees que viene ese miedo? de el poder que tiene la mujer de dar vida las primeras formas de religiosidad en la prehistoria fueron hacia diosas femeninas las primeras figuras a nivel arqueológico de culto son las llamadas venus paleolíticas como las venus de Willendorf son mujeres con los rasgos de madre muy exagerados pechos, caderas y panza exagerados y por tanto que nos hablan del poder de dar vida y del culto a la fertilidad tenemos que ellas posiblemente fueron las chamanas de la prehistoria porque muchas de las manos que aparecen en el arte rupestre biométricamente son de mujer entonces esto pues no sé llega un momento dado de la historia repito que en el paleolítico fueron las diosas las primeras diosas del mundo llega un momento en el que se condena y se empieza a perseguir no sé si por miedo a ese poder de dar vida poder alimentar con nuestro cuerpo poder traer al mundo hijos y nos empiezan a condenar hasta el punto que a la fecha pues lo más sagrado que es pues quizá que tenemos cada mes que es la menstruación la maternidad o el amamantar hay que esconderse porque es impuro si yo doy el pecho a mi hija o a mi hijo en público está mal visto pero la pornografía está muy bien vista hoy día claro hablar del periodo es de mal gusto y sin embargo el tema está genial entonces bueno pues repito es una sociedad patriarcal a nivel mundial y creo que todos los hombres deberían entender que vienen de una mujer que tienen madres que tienen hermanas que tienen esposas hijas y que es hora de que vayamos cambiando esto porque no es un tema de la religión es un tema que alcanza a todos los sectores de nuestra sociedad claro yo creo que digo la influencia totalmente de acuerdo no es un tema religioso pero hemos hablado por acá de la influencia que tienen las religiones desde un desde un periodo muy muy temprano del ser humano entonces si se llegan a instaurar esas religiones con esas ideologías patriarcales el resto es historia la sociedad va a evolucionar a partir de ahí yo creo que en gran parte si es una responsabilidad pues de las religiones ¿no? es en general yo creo tanto de las religiones como repito pues pues la sociedad a nivel mundial porque tenemos que tener en cuenta que esto también ocurre a niveles de poder político o sea aquí va a llegar ahora pues la primera presidenta mujer en México pero no ha llegado hasta ahora ¿no? tenemos que hasta hace muy poquito una mujer no podía heredar un reino ya hay reinas como tal ¿no? como ha sido el caso de la reina Isabel II de Inglaterra pero por ejemplo en el caso de España ahora ya en esta generación sí que va a reinar después de su padre la princesa Leonor pero la hermana del rey la infanta Elena que era la que le correspondía gobernar por ser la hija primogénica no lo fue por ser mujer y esto es hace nada hace 50 o 60 años entonces es un asunto que alcanza a todos los niveles de la sociedad y a la fecha bueno yo en mi caso por ejemplo todavía muchas entrevistas se me presenta como la esposa de Johanan Díaz no como Lourdes Gómez periodista y escritora quiero decir en mayor o menor medida hay todos estos elementos que pues tenemos que empezar a cambiar poquito a poco claro sí totalmente de acuerdo Lourdes bueno ya estamos lamentablemente por la recta final Lourdes ahorita tiene algunas grabaciones pendientes responsabilidades yo sé que la gente se va a quedar con las ganas ay si yo Lourdes bueno y desde ahorita te extendemos otra invitación más adelante para que seguir platicando estos temas sí de verdad es que hay muchas 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 cosas yo tenía aquí una escaleta de cosas que quería preguntarte y mira nada más te pregunté una y de ahí fue todo esto así que ojalá que haya para rato oye pero te quería preguntar porque estoy seguro que estás ahorita en curso de algunas investigaciones algunas cosas que vienen en tu interés qué es lo que viene para tus proyectos para todo bueno en el tema de las investigaciones o documentos que vayas a exponer tal vez bueno pues estoy trabajando en mi podcast y en varios proyectos que tengo tanto a nivel de televisión como de internet donde voy a estar hablando de mis investigaciones aparte estoy escribiendo una novela es un ensayo novelado sobre una mística que a mí me apasiona tampoco puedo decir demasiado por el momento pero bueno pues estoy con mis investigaciones tratando de dar a conocer pues esas historias que hacen que el mundo pues sea diferente yo creo que el misterio tiene una función social cuando tú hablas de estos temas nos damos cuenta de que la vida es mucho más que trabajar ganar dinero el materialismo y de repente todo eso nos damos cuenta de que estamos aquí para acumular experiencias de que no lo sabemos todo de que hay muchas cosas que nos falta por entender y por eso creo que es tan importante lo que hacemos en el misterio porque abre la mente de las personas les despega del asfalto les despega de esas obligaciones diarias de esta sociedad consumista y yo quiero hacer eso a través de todos los medios disponibles que son pues los libros y también pues el periodismo hoy día que podemos ejercer a través de las redes sociales y que nos conectan a todos entonces pues lo que viene es eso más misterio y más investigaciones amén por eso estamos totalmente de acuerdo contigo es una vara de motivación muy grande el hecho de que hayas aceptado el día de hoy en esta invitación que nos hayas venido ahora sí que a dar cátedra realmente de lo que pues de cosas que hemos hablado por encima a lo mejor pero estamos totalmente de acuerdo contigo y pues ahora sí que citando también a nuestro amigo Iván de Gran Misterio pues el misterio es un horizonte al que nunca vamos a alcanzar a llegar así es así es luego después muchísimas gracias pues por estar acá por compartir toda la información con la audiencia como ya dijo Sergio pues como te digo nos encantaría que estés nuevamente por acá tenemos la invitación sabemos que es difícil por tu agenda la verdad y de verdad valoramos muchísimo este tiempo pero ojalá pudieras darnos otro ahorita después sí, 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 sí quedamos en cuanto vuelva a haber un hueco de verdad que por aquí voy a estar muchísimas gracias por esta invitación por este ratito de vuestro tiempo y bueno pues lo dicho que el misterio sigue ahí que los milagros existen y que eso va más allá de la religión creer es crear todos tenemos la capacidad de tener fe sea en lo que sea que quieras tener fe pero pues tener esa mirada especial y esos sentimientos que nos hacen entender que esto es más grande y más especial de lo que nos han contado así que espero que os haya gustado esta conversación y espero regresar pronto por aquí un saludo súper importante para vosotros y para toda la audiencia y pues gracias por escucharme gracias por vuestro tiempo muchas gracias y muchas gracias a todos por quedarse acá hasta el final de este episodio estamos seguros que les habrá encantado así como a nosotros platicar con Lugurdes pues no olviden suscribirse por acá si les ha gustado dejar su like en este video seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast ya saben aquí van a estar saliendo también mis redes como Minor Cordón en Instagram las mías como Castellón Sergio en Instagram también y el Mike que está atrás con todas sus redes también y principalmente nuestra invitada si nos puedes repetir de nuevo tus redes sociales nada más para que la gente te vaya y te siga claro que sí mira principalmente en Instagram en arroba insólita familia en Facebook Lourdes Gómez Martín y en TikTok arroba Lourdes Gómez M y ahí voy informando de todos mis proyectos muy bien pues aquí estará pasando en pantalla y pues bueno nos vemos en el próximo video muchas gracias muchas gracias Lourdes gracias hasta pronto Lourdes Lourdes Gracias por ver el video.